Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Esto también, no como la que estaban viendo en la pantalla. Son miembros de la familia, es un hecho y por esto Locatel está implementando un nuevo proyecto que es para registrar, es empadronamiento de animales de compañía de la Ciudad de México. Y esta es una cosa bien importante porque hay miles y miles de mascotas que están tiradas en las calles. Yo creo que el gobierno también está sumando fuerzas para intentar que cuando tengas un animalito, que tengas una mascota, de verdad que la trates bien y que forme parte de tu familia, literal, que lo registres y ahí también conlleva muchísimas responsabilidades. Pero para explicarnos en qué consiste este programa, nos acompaña, como ya escuchábamos en la nota, la directora de Locatel, Karina Moreno Ocampo y tu mascota. Keru. Y Keru, ¿ya está registrado? Ya, por supuesto, sí, claro. Pero empezó ayer apenas, ¿no? Empezó ayer. ¿Cómo surge la idea de hacer este empadronamiento? Mira, surge la idea porque nosotros vimos a lo largo de un año el interés que tenían los ciudadanos por conocer más acerca de sus perros. ¿Cómo puedo yo proteger a mi perro? Oye, se me perdió mi perro, ¿qué hago? ¿A quién acudo? ¿Cómo sé si mi perro, por ejemplo, está en una clínica veterinaria delegacional y en 72 horas, ya no lo voy a volver a ver, me están extorsionando? Entonces, a lo largo de todo el año fuimos recogiendo toda esta serie de llamadas del público y nos dimos cuenta, bueno, tenemos que empezar, ¿por dónde? Pues a ver quiénes son, en dónde viven, cuántos son. Entonces, nos dedicamos a hacer todo este proyecto para crear un padrón único de la Ciudad de México. Es completamente voluntario, completamente gratuito. ¿Para qué? Pues nosotros queremos saber en dónde están, quiénes son, qué delegación son los que tienen, es la que tiene mayor número de perros, de dónde vienen. ¿Por qué? Porque nuestra meta es, por supuesto, no nada más infundir al ciudadano la cuestión de pertenencia responsable, sino también la protección a los animales y en algún momento también, por supuesto, o sea, poderle transmitir a la ciudadanía que también hay otros ciudadanos que merecen que el parque esté limpio, que no haya heces fecales, que no haya ladridos en un departamento a las 3 de la mañana, también, por supuesto. Oye, y operativamente hablando, ¿cómo va a ser este empadronamiento? Es muy sencillo, tú marcas al 56, 58, 11, 11. ¿Al número de Locatel? Al número de Locatel, así es. Pides por la línea de animales de compañía, tienes que tener a la mano la cartilla de vacunación, porque es lo que te vamos a preguntar, algunas características físicas de tu animal de compañía, en este caso se registran tanto datos como perros, y es lo único. ¿La raza? Vamos a dar, sí, la raza, por supuesto, que bueno, puede ser, si dices, es una raza criolla. Bueno, dame las características físicas. ¿Por qué? Porque si se te llega a perder tu animal de compañía, se te llega a perder tu perro, tu gato, y tú le pusiste como nosotros lo estamos sugiriendo, y el número de padrón detrás de su placa, alguien si se lo encuentra puede llamar a Locatel y decir, oye, acabo de encontrar a un perro que está extraviado, pero tiene este número de padrón, y nosotros dirigirnos a ese padrón, para entonces decirle a su dueño, ¿qué crees? Encontramos ya a tu perro de compañía, ¿no? Es por eso que lo hacemos, es para ayudar a la ciudadanía en la localización de animales. Tenemos un veterinario, que es una consulta veterinaria completamente gratuita, certificada y avalada por la Secretaría de Salud, por supuesto. ¿Vacunan y todo gratis también? Bueno, nosotros le decimos en dónde los pueden vacunar de manera gratuita, claro, y desparasitar y también dar un servicio médico veterinario gratuito. Es que te cuesta una lana tener una mascota. Oye, y esto, a propósito de te cuesta una lana, las redes sociales han empezado a preguntar si va a costar, si esto está tan bonito que va a ser gratis o no, o si va a tener un costo después, o si nos va a servir para luego, nos van a cobrar un impuesto por tener tres perros y dos gatos. No, para nada. ¿Va a suceder algo de eso? Mira, te voy a decir una cosa, la línea, la creación de la línea no costó un beso, no hubo un costo extra, hicimos nueve personas en micrositio, con nuestros propios elementos, con nuestros libros, haciendo investigación en internet, para darle toda esta gran información que hay dentro de una red al ciudadano en un mismo lugar. Nueve personas hicimos en micrositio. Nuestros telefonistas son los que están atendiendo las llamadas, entonces no, por supuesto que no. El doctor Agüed, secretario de Salud, nos comparte medicina a distancia, entonces son sus veterinarios, entonces no nos costó un peso. Si va a costar, no hubo una inversión extra, no la va a haber tampoco, porque nosotros vamos a hacer la difusión, por ejemplo, cuando se pierda un animal de compañía por medio de redes. Está bueno. Y que tiene mucha más fuerza que pegar cartelitos en los costes de luz y estas cosas. Por supuesto, y entonces evitamos una cuestión de extorsión también. Claro. ¿Sí va a haber un cobro por tener animales en tu casa? No. No. Por supuesto que no. ¿Quién va a hacer uso de este padrón? Secretaría de Salud, para informarles en dónde van a ir a vacunar de manera gratuita, va a hacer consejería jurídica por un tema cívico. Recoge, por favor, las heces de tus perros. Exacto. Acuérdate cuál es el maltrato animal, tienes que dedicarles tiempo, tienes que cuidarlos, tienes que llevarlos al veterinario. Y Tania Müller, que es nuestra secretaria de medio ambiente, ¿por qué? Pues porque también, oye, ¿qué crees? Que hay un lugar en donde están vendiendo animales de manera ilegal. Tiene que ver, claro. Entonces, ella lo tiene que verificar. De ahí en fuera, nadie más puede hacer uso de este padrón. ¿Va a ser obligatorio? No, 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 por supuesto que no. Es completamente a la gente. O sea, si el ciudadano quiere, puede empadronarlos. Yo lo hice, ¿por qué? Porque si a mí se me llega a perder, Keru, por ejemplo, o yo no sé qué haría. Sí, claro. Y porque también, por ejemplo, si un día a las 7 de la noche no está su veterinario y yo puedo hablar con el veterinario de Locatel, lo puedo hacer. Empadronado no, ¿eh? También eso es interesante, que conozca a la gente. No importa que no se empadronen, la consulta veterinaria está ahí para ellos de manera gratuita. Sí, digo, la gente está un poco asustada por el tema de la reforma, que decían que iban a cobrar impuestos por tener mascotas o por su alimento, ¿no? Entonces dicen, bueno, a lo mejor esta es como la vía para que sepan que sí tenemos mascota y nos quieran cobrar también por eso. Pero qué bueno que ya aclaraste que no. Muchísimas gracias. Gracias por la visita, Keru. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Keru, por la visita también. Es increíble. Espero que funcione como está planteado este programa y que de verdad la gente se ponga las pilas y ponga en orden y en control a sus mascotas. Ojalá que sí. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.